La gente linda y hermosa también ya del oriente peruano A nombre de Giancarlo Jr., Jeffrey Guevara, Italo Neira, Jason Neida Este es tu grupo Suspiro Rebelde Buenas noches a todo el Perú Bienvenidos a todas las seguidoras ya de tu grupo Suspiro Rebelde Aquí está este tremendo exitazo en la voz de Giancarlo Jr. Cautivando corazones para todas las chicas románticas Y para todas las fans de tu grupo Suspiro Rebelde Linda quinceañera de mi corazón Eres mi ángel o eres mi ilusión Lástima, lástima que tú no me quieres Lástima, lástima que tú no me ames Lástima, lástima que tú no me quieres Lástima, lástima que tú no me ames Lástima, lástima que tú no me ames Lástima, lástima que tú no me ames Y para la gente linda del norte Lástima, lástima que tú no me ames Lástima, lástima que tú no me ames Lástima, lástima que tú no me ames Y si tú te vas, nada se da igual Y si tú te vas, nada se da igual Otro amor, otro amor, otro amor Que sepa, que sepa querer de verdad Otro amor, otro amor Chegar a mi lado Que sepa, que sepa querer de verdad Sufriré, sufriré, sufriré Supliré, pero encontraré Otro amor, otro amor, otro amor Otro amor es que sepa querer Supliré, supliré, supliré Supliré, pero encontraré Otro amor, otro amor, otro amor Otro amor es que sepa querer Y nos vamos a mi tienda Y nos vamos a Olmos, la capital de Lijon Y la familia Compuche Sufriré, 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 sufriré pero encontraré Otro amor, otro amor, otro amor, otro amor que sepa querer Sufriré, 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 sufriré pero encontraré Otro amor, otro amor, otro amor, otro amor que sepa querer Y porque somos su grupo Suspiro, rebelé Para mis nueve fans, amor, 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 ángelos de Giancarlo con cariño Cuando las amo, cuando las llamo, les llamo mi corazón ¿Y dónde están las chicas solteritas de esta noche? Señoras y señores, seguimos presentando los grandes éxitos de tu grupo Suspiro Rebelde Momento de presentar gracias a TG Music Producciones Una de las voces también que viene cautivando a todos los corazoncitos Aquí está, en la voz de Ítalo Laira Con toda la humildad y el respeto de tu grupo Suspiro Rebelde Hola, hola mi gente, hola mi gente San Ignacio Dicen que por amor no deben llorar, por una cruel mujer que pagando mal Pero yo en duda de esta pena Cerrando los ojos me puse a llorar Cerrando los ojos me puse a llorar Regresa por favor, sin ti moriré No sé si comprendes esta soledad Basta ya de tu maltrato Dame pues de nuevo la felicidad Dame pues de nuevo la felicidad Dicen que por amor no debes llorar Pero esta vez estoy llorando por ti bandida Yo cargando yuño, compártelo en mi dolor Salud mi hermano Aunque sea con un agua sin gas sin helar, pero salud Dicen que por amor no deben llorar, por una cruel mujer que pagando mal Pero yo en duda de esta pena Cerrando los ojos me puse a llorar Cerrando los ojos me puse a llorar Regresa por favor, sin ti moriré No sé si comprendes esta soledad Basta ya de tu maltrato Dame pues de nuevo la felicidad Dame pues de nuevo la felicidad Como quisiera que un día me devolvieras tu corazón No soy mendigo de un amor Pero te ruego ven por favor Como quisiera que un día me devolvieras tu corazón No soy mendigo de un amor Pero te ruego ven por favor Y te vamos recorriendo todo el norte peruano Para mi gente hija Ey, San Ignacio, Pagua Grande Y en Lima Para mi amigo Javier Punto Huaca Como quisiera que un día me devolvieras tu corazón No soy mendigo de un amor Pero te ruego ven por favor Como quisiera que un día me devolvieras tu corazón No soy mendigo de un amor Pero te ruego ven por favor Zapatadito, Zapatadito, Zapatadito Este es tu grupo Suspiro Repete Juancito Hogara La gente de Juana y Music Producciones Grábalo JJ Zapatea, 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 Zapatea Para de Madrecita Lita En la cadera con cariño Cuanto las amo La familia Pupuche en Mesa Ahora, ¿dónde está la gente más alegre? ¿Dónde están los celeros? Seguimos disfrutando de los grandes éxitos Estas son las canciones Inspiraciones para toda la gente linda del Perú Viene para presentar otro éxito De tu grupo Suspiro Rebelde En la voz Aquí está Quítalo Laira Para todas las chicas solteritas románticas ¿Estás sonando? Este es tu grupo Suspiro Rebelde ¿Dónde está la gente que está tomando su rica cervecita? Arriba, arriba, arriba las chelas ¿Dónde están las chicas solteritas que ya van disfrutando de los grandes éxitos? ¿Dónde están las chicas solteritas? ¿Dónde están las chicas solteritas? ¿Dónde están las chicas solteritas? ¿Qué es el chicas solteritas? Las cartinas y los bares y eran distintos? Embriagando por el trago que me consuelan Preguntaré por tu nombre llorando mares Embriagando por el trago que me consuela Preguntaré por tu nombre llorando mares Este vaso quiero olvidarme de ti Gózalo, gózalo Mi gente de Chachapoya Y para mi amigo Diffri Guevara Un cariño Esa es mi nación, para mi madrecita linda Cuando la quiero Y para toda la familia Naira Y como dice mi gente Así En un vaso de cerveza voy a olvidar Las cantinas y los bares serán distintos En un vaso de cerveza Voy a olvidarte Las cantinas y los bares serán distintos Embriagando por el trago que me consuela Preguntaré por tu nombre llorando mares Embriagando por el trago que me consuela Preguntaré por tu nombre llorando mares Ahora que ya es tarde Quieres amarme Deja que yo muera llorando mares Deja que yo muera llorando mares A todo el público Vamos a disfrutar de los éxitos Preguntaré por tu nombre llorando mares Preguntaré por tu nombre llorando mares